Pues igual me tengo que poner en VR, ganó un puñetazo, a ver, pon eso. Que sí, que ya vamos a ver. The Watchers of Azazel. El Tarponero, me está dando una rabia ya. Es que está pasando lo mismo con la araña. Es que joder, o sea, lo que más joder del mapa son los inventores de mierda. El dispara de lejos sí, pero aunque sea se le puede dar vueltas o algo. Si te ponen nueve tíos de esos en una casa... ... ... ... ... ... ¿Pasó lo mismo? ¿Botería botiquines por la calle y eso? ¿Pasó lo llevó? Pero antes morimos menos veces, antes solo morimos al final Que fuera decisiva Con la mierda esa de la casa, es que se me metieron 9 y hago así Se acaba la batería y aún así se veniendo Yo intentaría hacer la misma ahora Pero en verdad no fue tan mal No, que fuese a mí al final Acá otra gasolina Es un ridículo El drill reme Era injusticia que yo no había podido entrar a pasapalabra Es lo mismo, ellos se lo piden ¿Qué hacemos? Casas, pistas, coches, tesones, iguales... Así era... Vale, tenemos 7 Quiero que es injusto, por favor Cuidado, ayuda a todos De que se explique esto porque es una injusticia Dejadlo Es un... Eh, quiero que es un injusticia Quiero haber una injusticia, muchas gracias Esta mierda Esto es lo que dice en otro video, Karol En donde... Toma mango Toma mango ¿Cómo era el otro video? Lagartija, iguana, lagarto, desayuna con huevo Oscar Para pararme en tu piel De repente Víctor le dice a Joel Yo soy yo De momento Joel le dice a Víctor Feliz año nuevo Le dice Yo soy yo Y se queda callado De momento Víctor le dice a Joel Feliz año nuevo Se abrazan Y se alejan Por el distanciamiento social Del coronavirus Víctor y Joel Víctor de J.O.V. Giovanni Gran Giovanni Vásquez Feliz Navidad Próspero año nuevo Dios les bendiga 2020-2021 Pero hace cuando fue eso, niño Ese no lo había visto, lo del coronavirus Vale, falta una lata Sardina lata Sardina lata Sardina lata Te amo Dios Te amo Dios Jesús Te amo Te amo Esto es ahora para Para darnos ánimo Para pasarnos esto El burrito sodanero de versión metal Lo ponemos en fin de año Lo que es que no tengo casi nada de petardos Hay que buscar para hacer algo Porque tengo petardos Pero petardos de mierda Bombas de lata caseras Hay que buscar algo ahí Yo que sé Yo voy a ver si Es que están las chafiras Tío, la tienda de petardos Y no creo que me vayan a llevar Queda Vale. Ya no queda más nada, ¿no? Te pira nada. ¿Pero ese tío dónde salió, loco? No tengo ni puta idea. Es como el churupere, que solo tiene tres bailes, pero entonces solo tiene tres canciones. ¿Por qué dice, tío? Es como el que se cae con el pulgar levantado y tapa la cámara con el pulgar. Lo despertamos ya, ¿o qué? Eh, ok. Estoy poniendo las salidas en donde no hay. ¿Pan tostado? ¿Plan bendito? ¿Qué es? ¿Pan tostado? ¿Plan bendito? ¿Qué digo? ¿Pan tostado? ¿Pan blandito? Vale. Creo que no quedan más heridas ya. ¿Qué? ¡Ella tú! ¡Ella tú! ¡Ella tú! ¡Esa actitud va a lograr un carajo! ¡Con el pulgar! ¡Pero crefado, tío! ¡Jódete! ¡Jódete tú! ¡Con esa actitud no va a lograr un carajo! ¡Jódete! ¡Todo... latino raro! fundurriqueño. En el vídeo del Rewind de de este año a la que Bolón lo puso... ¡El de Henry! ¡De fondo! Si tío, ya ni sube vídeos, cabrón. En el Notas S. Ahora es director de película, no sé. Solo sube los Rewind. No sube más nada, tío. durante todo el año me acuerdo de los videos de Sportacus eso que subía lo de como se llamaba la ciudad esa el tío le había puesto un nombre distinto me acuerdo que salían uno Sportacus que se parecía a Levandowski el tío yo creo de Rek también disfrazado está gritando por la calle se acerca una ventana de una casa está en tu casa sentado en el sillón o algo así y escucha a un tío por la ventana diciendo lagartilla igual a lagarto lagartilla igual a lagarto no tío está matando yo creo que ya está todo no veo más sereas aquí arriba hay una pero que montón de sereas salieron ahora no aquí falta en esta casa tengo una en qué casa en esta tienes con el dedo levantado tu personaje que dice vale vamos a despertar aquí hay creo que hace mira aquí más sereas aquí arriba mira más sereas aquí arriba hay ahora ya está ahí meten a Giovanni de asesino el próximo el próximo DLC se escucha el morio y le escucha toma mango mira otra otra mierda de estas sereas bendiciones que bendición porque el video se llama orina que burla que eres faltan sereas en algún lado en la mina puede que falten por ahí no ha pasado aquí y ahí para ti gringo y se acaba y se corta el video pero por qué el video se llama orina y ya está yo creo que tenemos llaves en todos lados llaves no sereas falta ahí en la mina en la mina en la mina la puse ahora ah ok no sé si falta por aquí en el balcón porque aquí arriba solo aparecería en el balcón aquí hay una en el suelo este es Giovanni parece que no tengo ni ni linterna copa 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 no hay una en el suelo no hay una en el suelo oye ya de aquí ah es verdad que había que abrir la iglesia no hay una en el suelo está expresado de payaso gritándose una vez Giovanni Vesky dijo estoy destruido pero por fuera porque por dentro estoy como como estoy nuevo azul azul como el mar entre los dos todos han escuchado la canción de San Marcos el tío saca una canción se llama las olas aquí dentro aparecen llaves también a veces aparece alguna pero no siempre antes mira ahí no había yo voy a ver yo tengo una sed estoy con la garganta chévere y estoy aquí con la botella ya se está acabando puñetaaaa ahora vengo ahora es cuando me matan en pulpa con pulpa antes puse la llave y sigo se sabe que coño era la cena que coño Niiice Niiice Huh Can we? Niiice 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 Ya estoy Pille un par de llaves Y... Está encendido la... Que coño es eso? Ah la serpiente Está encendido la... La de las armas Y no se cual mas He encendido dos orillas por ahi Espera el agua sir está aquí El churumbele casi no hay nada en youtube tío Lo han borrado todo El que? El churumbele casi no hay nada en youtube Lo han borrado casi todo El churumbele casi no hay nada en youtube Está retringido El churumbele heredia Está al banco, esta la tengo creo Está recargando el tío ahí eh Se pido el destablo Niiice Tío cuantas tienes? Vi un montón Vi a otra Vi a otra Ya está No? Vale ahí está Aquí está Me falta la mina creo Está recargando el tío ahí eh Se piro Pero este es el salón Y este arriba Ah, el salón se puede hacer Caja de alarma Pero hay más orillas aquí Destaque de la pestaña asesina Me falta el almacenamiento y mina de llaves Yo tengo la del arma Me va a encantar el libro de este Bueno, todavía no O sí Yo tengo uno encendido ya ¿Cuál es el otro que está encendido? Voy a mirar si es el de aquí Me falta a la cena O sea, me afectan la llave A la cena El establo y el salón Sin abrir Pero la cena nunca sé lo que es En una serpiente Pensé que había encendido una dinamita O algo el tío Te imaginas Tiene un cartucho ahora Lo cogido es la mina Que se han tirado en el sur Bueno, acá está casi toda la linterna En uno solo Porque se trabó detrás de la pared Y no podía matarlo Pero no sé dónde está la llave Y bueno, no parece nada Que quedemos... La puerta de la puerta de la puerta de la iglesia está cerrada La otra Mira, aquí hay una La misma es la misma Ah, esa es en el banco Para la iglesia ¿Qué te ha hecho? ¿Qué coño es la alacena? ¿Y almacenamiento? Creo que lo de aquí enfrente En el banco hay como unas aulas al lado Creo que Y ahí pone la... eso El almacenamiento Ah, pues entonces la alacena es esto ¿Es el salón? No es el hotel ¿Será esto la alacena? Pero no sé dónde está aquí A ver aquí Sí, esto la alacena Almacenamiento está aquí Me falta el salón Que está ahí Vale Eh... puedo hacer el almacenamiento A ver si no me roban el libro este Vale, puedo hacer el salón Tengo cuatro, ¿no? Ahí uno colocado Y no sé cuántos hacerás tú ahora Yo tengo dos ahora Ah, pues tengo otro aquí Uno colocado y el que estoy haciendo ahora Es decir, bueno Me voy a sacar el almacenamiento Y aquí me voy a saber Y aquí me va a dar Cuando se encicó Droga Y aquí poneme Es que quiero comprobar Porque a lo mejor Sin quemarlos Simplemente con Con ponerlos en el ritual Se abren más portales Porque así lo que Vete al almacenamiento Porque hay dos ahí Capaz que se los guían Yo dejé uno en el colocado Y otro en el suelo De la iglesia No, me da que ya no Voy a ver que quemar ahora Hay otro ahí dentro También empezamos con cuatro También podemos quemar cuatro Cuatro y después dos Creo que a partir del 6 Es cuando O así cuando salen todos En plan En masa Los eventores O por el 7 Ponte la gasolina Ahí para que tal Me dejaba echarlo Antes de que lo pusiera Ahora sí Falta una lata ¿No? Aquí por ahí Tres Ah bueno Aquí hay más Ya estamos Mira aquí hay un sendido El establo Hemos llegado todo abierto ¿No? En teoría sí Bueno, a la mina no Eh Voy a mirar la mina ¿Lo que es? Está libre aquí Hostia Vale Eh Voy a la mina A ver Ok, coloco ese entonces Así el El limón Otra cosa que podrían hacer Es que ya que aparecen Una burrada de inventores Al final Que por lo menos No esquivaran al final Ya está eso Que esquivan Vale Bien encendida Esta es la casa del huevo La que le puedo tirar Para abajo Ya coloco un libro Voy a ir poniendo otro Faltan dos Supuestamente Este está apagado Este está hecho Ya que no he encendido Al tío no lo veo A lo mejor en la mina No lo pillan Los dementores Si lo pones Para el fondo Ah no Que rata tú No te deja ponerlo Tan para atrás Vamos a hacer un libro Y el tío pasa por delante Vale Tengo otro Encendido Aquí Estoy yendo a la iglesia Yo no tengo aquí Voy Por fuera La rata Me iba a hacer el libro A ver aquí arriba El del hotel Ya está hecho Yo tengo aquí La cena Creo que esto Y el serif Vamos a la iglesia Estoy yendo a la iglesia Con el libro El del banco También está encendido A ver Acá pasa por aquí Y puedes traer uno Aunque se queden O podemos quemar ¿Quiénes no? Si Pues yo tengo uno Encendido Y en el banco Hay para encender otro Es que hay dementores En la iglesia No puedo darlo aquí Tómalo Estoy haciendo el otro Si hay dos Uno se puede quedar aquí Vigilando los libros Del suelo Y el otro Puedo traer el otro Y quemamos cuatro La mira es que no Que no suba el tío Este para arriba Va para arriba Si me han agacho aquí Igual no entra Tengo el otro Y hay uno en el sótano Que espero que no lo piquen Me acaba de tener un tiro En la iglesia Y casi me mata Llevo este para arriba Me tiro por la casa de hueco Me sigue No, no me sigue Hostia Me revienta Tiene un sos rojo Me lo encontré de frente No Estoy aquí Estoy atrás de él Ahora sí Dale, dale, dale Vamos rápido Vamos rápido Vale Si puedes ir al Bueno, no sé dónde estás Estoy en la iglesia Vale Te traigo este Voy a pillar el otro Están los tres aquí, ¿no? Sí ¿Tres? Vale Me falta el de abajo A ver si no se lo han llevado Ahí tuve que cerrar Porque Me mataba Voy a vigilarlo Sigue aquí Sigue aquí Vale Porque vamos a jugar El tirón ¿Y cuáles quedan? No sé si se habrá encendido O se enciende Después de que quedemos dos Al menos El tío está Delante de la iglesia En la puerta de la iglesia ¿Y no se pira o qué? Acá Acá salí O sea Pasó por esa puerta Y se fue para allá Para la derecha Caminando ¿Qué vamos? Venga Voy a cerrar aquí Por si acaso Mira, mira, que viene, que viene Con la mano extendida A pillarlo, ¿sabes? Vale, cuando pongamos Cuando pongas el último Aquí Mira, lo roba, lo roba Cuando pongas el último Vete yendo por el otro Directamente O si quieres vete ahí Yo lo pongo Lo quemo Claro, porque está aquí el tío ¡Hostia! Salió mal Salió mal, güey Salió caldo Lo dejé puesto Pero creo que ahora tiene ojos rojos Sí Dios Tenía ojos rojos Bueno, lo dejo ahí No lo quemo Espírate y A ver si puedo Si nos podemos revivir Llevo un botiquín en la mano No quedan tres Corre todo el rato No te frenes Porque estos ratas Como te pillan Te paralizan Pero ¿cuántos hay? Cuando llegas avanzamos Pueden llegar hasta Hacer diez Creo Vale Vale, te veo Estoy escuchando al tío Creo Está el tío Está el tío delante de mí Pero está calmado, ¿no? Sí, sí, está calmado Si te mata a él Está calmado Tengo el invento de atrás ¿Dónde? Me dio cuatro golpes Vale, ¿qué falta? Vamos a buscar Hostia Hostia Te cabreo Está ahí dentro Bro, qué pesado Tío Me metí una pila ¿Cómo está ahí? En esa casa Hay un libro colocado Creo Sí, hay un libro colocado Y nos faltan dos Espérate, a ver Sí, vale Hay uno Vale Cada vez que matas a un capullo De estos salen Salen más Tengo cerillas La casa está hecha Faltará la mina Seguramente La mina La mina me da que ya lo pillé Ah, pues no No sé Tengo una cerilla en la mano Cusigas Está aquí dentro Lo acabo de ir volando El tío Está dentro de aquí Bajo Está conmigo, está conmigo Los tuneos Tiene que ir al salón En vez de subir por aquí Va a morir No, me dejó Viene para aquí Por favor, que no haya un invento Me muero Me muero Me muero tío Joder bro Con los putos ojos rojos Es que es imposible Esquivarlo Encima Estaba subiendo la escalera Y me vino Un dementor de frente De tiro Joder Vale Te veo Por lo menos se calma Cuando te mata De un dementor en el culo Mira, está el establo encendido Falta el establo No sé qué más Joder tío Es más rápido que yo Encima ¿Qué más queda tío? Mierda Es que queda O sea, está uno colocado Este que estoy encendiendo Ahora y no sé cuál más Tío, si es que Como te da con los ojos rojos Estás muerto Porque Si no lo puedes tunear Te pilla un dementor Y te paraliza Y te revienta el pavo Hay que buscar el último libro A subir aquí arriba tío Que antes no subí Pues me mató La iglesia está llena de dementores Hay cinco Cinco dementores En la iglesia ¿Está el tío aquí? Me dijo Los tuneé Está aquí atrás Cuidado Hay mismas lo turo que hay aquí Ah, estoy muerto Estoy muerto No voy Muero, muero El libro se cayó Yo también Yo también voy a morir El libro está en el suelo Lo robaron Yo Intenta hacerlo rápido Porque Tengo un botiquín en la mano Pero está el tío aquí Estoy encerrado con él Me quedan cinco Cuatro Tres Dos Uno Hecho Hecho Encima está en el responear ¿Dónde está? Yo, está cerca del pavo Encima Tiene un balcón Creo que el libro sigue abajo Tío, ¿dónde está el que queda? Mierda Te curo ahora Me matan Cuidado El libro sigue ahí Vale, el libro está ahí ¡Tío! ¡Epa! Me pegó un tiro Sube No, no sube Te va El libro está ahí El libro falta, tío Igual Igual es Es que La mina está seguro Que lo apiaste Sí Fui otra vez Y no Estaba apagado Ya Hostia Es que si nos quedamos aquí No sube Es que si nos quedamos aquí no sube Ese güey Ahí dentro Ahora sí que entró Ahora sí que entró No Pero sale Siempre entra y sale En el sheriff no hay El sheriff creo que lo Es que no sé si fue en esta partida o la otra Es que lo quemé ¿Baste? Sí Me voy para donde el sheriff El tío está entrando a la casa que tienes Tengo el libro, tengo el libro Es este Vale, el tío está abajo Me dispara Sube ¿Bajo? Adiós Lo tienes debajo Lo tienes debajo No, no, ya me di cuenta Estoy muerto Mierda Encima de arriba no hay salida, tío No puede saltar ni nada A mí me pedía nueve por matar Sí Tengo que matar nueve Donde me mató había un botiquín Y creo que habían dos por el medio Si me dejan de pegar atrás de la mierda Bueno, no sabemos dónde están los libros Vale, ya está Hostia, está por ahí atrás No te enfades hijo de puta Está apuntándome Y encima hay notas de estos Vale, ¿sabes dónde está el libro? Sí, está arriba, creo El tío se enfada aquí No estaría mal calmarlo Qué chunguísima Es que aquí dentro hay salida Unas cuatro veces hay que hacerlo El armario se ha roto Entre los dos Hijo de puta Tú se metió detrás de la librería Y no le podía dar No, sí, sí Me quedé trabado aquí Dios rojo Uf, no me vio Yo estoy muerto Ay, Dios Joder Chacho, tío Tengo botiquín Pero es que encima Todo el rato ¿Sabes dónde está? Ya Es que si quemo un libro Se tarda más en calmarse Y encima te Aparece un dementor más Al morir No lo puedo tunear con eso Él lo están robando el libro Pero el libro que yo encontré No está quemado Entonces no lo pillas Ah, te veo El que está quemado Es el que tenías antes Hay dos botiquines ahí también Voy a pillar esa pila Cojo el libro Y no sé qué hacer Cuidado Igual me matan El libro está ahí en el suelo ¿El tuyo está ahí? Sí Mira por mí Los tuneo Me voy a tomar por culo No sé Hay pilas, tío Tengo el libro No lo escucho Muero, muero No puedo hacerle nada Muero Ojo rojo Joder Qué pesadilla Tío Joder El revir De 200.000 en el año No veo nada Están muriendo dos Pero no veo nada Me caí del mapa Que me caí del mapa Una luz Ah, volvió a aparecer Me caí del mapa De la piedra esa El libro está encantado Bueno Estoy No sé dónde estoy ¿Dónde hay botiquines? Estoy saliendo a la calle Aquí Vale, buena, buena Se puede, se puede Se confía No sé dónde está Mi libro Ahí dentro Hay uno Ah, pues ese Este es el que acabo Hacer ahora Está ahí el tío Al final Tengo uno ¿Y el otro? Y el otro Está para dónde está el tío Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Ah, ¿Valcón? Igual se buiga y sale Salió, salió Vale, aguantamos aquí Tienes el libro, ¿no? Sí El otro está para allá Creo Y seguro que se lo robó a alguien Oye, pues el tío se fue Para donde está el libro Ya, lo está allí Qué vergüenza Tío, pues no sé Casi Dios Es que no estaría nada mal Calmarlo, tío ¿Lo podemos quemar desde aquí? ¿Eh? Cuando pase corriendo Lo podemos calmar desde aquí Alí, tío No sé Vamos a ver No Es que hace todo el rato lo mismo Si vamos para allá estamos muertos Puedo intentar ir Que no tengo libro yo Jugármela No sé ¿De dónde hay dos botiquines más? Hijo de puta Pego un tiro desde abajo Es que se pira para ahí Todo el rato Me la voy a jugar Así pasa para allá De casualidad Me voy al otro balcón Voy para la iglesia Va a venir a por mí, ¿verdad? Míralo Dios rojo Mierda Va por el libro ¿O no? ¿Dónde hay botiquines? A mi libro se lo robaron Pero seguro El otro no sé dónde está No lo veo Pero tío Es que no se le puede hacer nada Es que es imposible Ah, el otro libro está en la casa Y tu libro se lo acaban de robar Y no veo botiquines Botiquines hay uno La parte de arriba es el sheriff Y en todo el medio también hay otro Vale, tengo uno Usted está en el establo El tío está aquí Y hay tres dementores ¿En dónde? Tu libro está aquí ¿Dónde están los libros? ¿Tú tienes el tuyo? No, pero sé dónde está Y el que te robaron está aquí Pero está el tío también El que te robaron está aquí A la izquierda No jodas Al balcón Al balcón El dementor ahí El cabrón con el libro En la esquina Estoy ahorrando la linterna Por si entra El mío está O sea, el otro libro está En la otra punta En un sitio que toco todos los cojones También Para entrar ahí Vale, el tío se piró No, no se piró Está aquí Acaba de entrar Entró del todo, ¿eh? ¡Y! Acaba de ver el libro Que lo robaron Está por la mina ¿Viene por arriba? Por abajo Por abajo Los túneles Los túneles Corre, corre Al hueco Sentirá él también, creo Me disparó Me disparó otra vez de la pared, tío Me disparó otra vez de la puta pared Joder Quinta mierda De mapa, tío Creo que si dejo este En el sótano No se lo roban, ¿eh? Yo no estoy seguro Ya sé de nada Encima el El dementor de mierda Se lleva el libro Para la mina Joder, ¿dónde hay botiquines? Vale, tengo uno Estoy en la cinemática ¡Aquí está aquí el libro! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Ah? Estoy en la mina Estoy en la mina, tío Me mata Te curo, te curo Tu libro está ahí enfrente Tú Me mata, me mata Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto ¿Me maté? Tu libro es ese ¿El tío sabe dónde está? El mío sí Si no se lo han robado, ¿sí dónde está? Estoy llegando a la iglesia Yo estoy muerto Lo voy a escuchar al tío detrás mía Igual sí Tengo mi libro, ¿eh? Vale, lo quemo, lo quemo Empiezo a quemar Quema, quema Empieza a quemar, empieza a quemar Yo voy ya ¡Que me roba el libro! ¡En mi cara el tío! ¡Me lo quitó de la mano! ¿Y se piro? No Lo maté Pero no tengo linterna Si viene aquí estoy muerto Estoy quemando Voy a cerrar la puerta Me encontré al notas Me encontré al tío Se tiene que enfadar ahora Yo estoy muerto Aguanta ¿Dónde está la gasolina? ¡Se piró! ¡Corre, corre! ¡Entra, entra! No hay gasolina Que nos pegó a los dos el cabrón Ah, sí, hay una gasolina ahí Cierra la puerta, cierra la puerta No, coloca el libro, coloca el libro ¡Hostia! Que queda un libro ¡Quédalo, no me jodas! Ponlo, ponlo Solo puede matar a uno ¡Lo puse! ¡Vamó! ¡En su cara! ¡En su puta cara de mierda! ¡Quédalo, quédalo, quédalo! ¡Quédalo! ¡En la cara de mierda! ¡Púdete! ¡Púdete cabrón! ¡En tu cara! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡En tu cara de mierda! ¡Esa es! Dios, no veo nada ahora Te veo aquí muerto Le está dando una embolia Ahora me mata, si me agarra por el cuello Se quedó quieto, no se mueve Venga, a tomar por culo Es la puta cara A tu casa Chacho, menos mal Por fin, joder Con el arbolito de navidad al lado Gracias a Giovanni, vamos Giovanni Vázquez, Puerto Rico, JV Ahí está, las pergas, ya no quiero para nada Esto se grabó, ¿no? 50 minutos, no tardamos tanto Otras veces Vale No, 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 no.